¡Anoche! ¡No te va a gustar! Hoy de nuevo, Montego. Hoy de nuevo. Hoy voy, hoy voy. Hoy voy para ir a gitar. Hago todo el pobo, todo el pujo a todo el mundo. Pregunte primero, pregúntele a la agenda. ¿A quién? A la agenda esa que tiene. Si puede. Pregunta a él si puede. Eh, la secretaria ahora me dice. Me dice todo. Bueno, hoy es el día de la selección, señores, porque hoy se decide quién va a ser. ¿Quién será que deba ser? Ahí va. La vida te lo dirá. ¿Quién será? ¿Quién será? Hoy es el día que se elige el técnico de la selección. Está entre, como dijo nuestro amigo Diego, está entre este, como es, no me salen ahora los números. Alonso Aguirre. Cacique Medina. Y Medina. Y como muy bien dijo la primicia a Dieguito, ¿qué hizo Aguirre? Inteligente. Trajo a... Lo invitó a Coito, ¿me entendés? Entonces dicen, pa, esto del equipo está todo, ya está, conocen todo. Y me gusta. Y sí, siempre. Y te digo que a mí me gusta mucho Coito, ¿sabés? Sí. A mí me gusta mucho Coito, porque con el apellido de ese ya los rivales lo sienten. Es así. ¿Entendés lo que te digo? Ahí viene Coito, dice, ojo. No, bueno, que sea lo mejor para nuestra querida selección cubana. Monté, ¿qué fue jugador de fútbol? ¿En algún momento no se cuestionó o pensó de repente estudiar para director técnico? Tengo el título. ¿Tiene el título? Yo tuve, yo elegí Baby Football. Ah, claro. Y bueno, por ahí se empieza. Ahora, ¿le faltó algo por hacer? No, no, digo, me faltan cosas. Mirá que no, no, no. Por ejemplo, periodista deportivo no he sido. Ya no llegué a tanto. Usted es bastante crítico a los periodistas deportivos. ¿Eh? Usted es bastante crítico a los periodistas deportivos. No, a mí son todos mis amigos. Sí, yo tengo varios colegas que no lo quieren mucho. Yo sé, sí, yo sé. Que no lo quieren mucho. Parece que fue bastante picante más de una vez usted. Sí, sí. Se lo quería decir hace tiempo, pero... Bien, bien. Me voy a aprovechar esta oportunidad que me da... Con usted me llevo bien, Diego. Con usted me llevo bien. Sí, sí. En el fondo. Me llevo muy bien. Pero está bien. Como dice Guille, no tiene pelos en la lengua usted, Monteló. Lo que tiene que decir lo dice. Igual lo deben formar los jueces. Sí. No, no, lo tengo claro. Lo tengo claro. No, yo fui técnico de baile de fútbol muchos años. Formé mucho. Ah, de baile de fútbol. De líneas. Además, lo formé con esa tenacidad que tiene que tener el futbolista uruguayo. Bien. Yo qué sé. Iba el nene, erraba un gol. ¿Entendés qué le decía? Ah, la próxima sale. No, le digo, vení. Salí. No, no. En el vestuario tenía maíz, ¿sabes? Ay, qué horrible. Y los arrodillaba. Entonces después el chiquilín aprende a ser ganador. Y después va y lo hace el gol. Ay. ¿Entendés lo que te digo? A veces alguna orejita. Ay, Monteló. Pero saqué hombres. Hombres derechos. Ay, qué horror. Estuvo mal. Bueno, el que cierran un gol y lo saca a uno de los que hace. Eso es JR. Sí. Lo único que... Y a los cinco minutos ya lo sacó. Hay una que es mortal de JR, que es cuando jugaba, cuando estaba en Rocha y era técnico y... Y jugaba. Y jugaba al mismo tiempo. Entonces estaba jugando, jugando. Y de afuera, viste cómo hablan los de Rocha, ¿no? Fue famoso que uno le gritaba, ¡sácate Carrasco! ¡Sácate Carrasco! ¡Genial! ¡Sácate Carrasco! Se sacaba poquito. Se realizó la ceremonia del egreso de 500 maestros, ¿saben dónde? ¿Dónde? En el Teatro de Verano. Muy bien. Ahí le dieron el título, en el Teatro de Verano. 500 maestros ahí. Que arrancó temprano. Ayer venía para el canal, de mañana temprano, ocho y pico de la mañana, una cola larga de maestro. Y digo, ¿qué es esto? Increíble. Es la escuelita del crimen, es la que lo actuaba ese día. Qué tirado está el carnaval también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, mamá? Y pensá, ahora al Teatro de Verano suben los maestros. Antes subíamos los peores de la clase del Teatro de Verano. Ah, qué bueno. Excelente. Señoras y señores, ¿qué digo con Cabildo Abierto? Porque Cabildo Abierto le dijo a los socios de la coalición que por tibieza no se atreven a revertir leyes aprobadas durante el gobierno del Frente Ampli. Manini, diré. Claro. Manini dijo que hay que ir a fondo para cambiar esas leyes que sostuvo, se han ido imponiendo a lo largo de 15 años de gobierno del Frente. Queremos que de una vez por todas las cosas se digan como son y no siga con tibieza. Si hay algo que me hace calentar es la tibieza. Acá está Cabildo Abierto para avisar que en la coalición se terminó el recreo. A ellos mismos le dijo, a los coblancos, ¿me entendés? Oh, agilite. Montecriticó la ideología de género, dijo que era un desastre, que fragmentaba a la familia. Sí, que se paraba y que enfrentaba al hombre con la mujer. Y entonces, como él le dijo que eran tibios, salieron algunos blancos a defenderse. ¿Qué dijeron? Claro, se calentaron, como dijeron que era tibio. Y entonces Gandini, por ejemplo, le dijo, cada uno modula su termostato. Ah, se enojó un montón. ¿Pero qué? ¿Sos un calefonga que tenés termostato? Claro, Gandini tiró una patadita que a los blancos le dolió, en definitiva. Y le dolió mucho, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque fue en la tibia. Los blancos respondieron también, pero medio sin darle mucha bola. Se ve que como Gandini les dijo que eran tibios, ellos le encajaron la fría. Y así podemos seguir con Pablo, tenemos 10.000 chistes de esto. Igual poca reacción, ¿eh? Poca. Sí, claro, que no le... Le bajan el perfil, porque si no sería un enfrentamiento, no le sirve a la coalición. Ya que yo sé de política, dice. Analista político, otra que Botinelli. No le sirve al país entero. Fénix, Fénix, nomás. Lo intervinieron a Fénix. ¿Qué pasó? El Ministerio de Cultura intervino Fénix. Sí. ¿Podés creer? Por irregularidades. Irregularidades en los padrones de socios. Ah. En la selección anterior le parece que hicieron votar a los muertos todos. No. No sé cuántos muertos y votaban como locos. No. Sí, no, sí. La intervención del resultado final del proceso de análisis del Ministerio de Educación y Cultura después de un grupo de socios impugnaron el resultado de la última elección de autoridades en Fénix realizada en marzo de este año. Hacían votar a los muertos. Por lo menos lo que dice acá. Ojo, no lo dije yo. ¿Cómo se hace para hacer votar al muerto? No entiendo. Y usan el nombre. Ah. Y usan la identidad. Pensé que lo llevaban. Pensé que lo llevaban. No, ¿qué dice? Y el presidente Mesa no se da cuenta que tomó el nombre. Todo así. Sí, pero a mí me parece bueno, ¿sabés eso? ¿Lo qué? Que voten los muertos. ¿Por qué? Porque es un acto de bien. Porque quieras o no, haciéndolo votar, le estás dando vida. Ah. Excelente. Excelente. Lo trajo, lo trajo, pero... En el límite. Claro. Y te digo una cosa. Además, el muerto, así como lo descata, es el mejor votante que hay. ¿Sabías? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque es un votante frío. Nunca vota por calentura. Nunca. Siempre. Está raro. Está, está, está. Ahí la duró un poquito más. Sí. ¿Sabés? ¿En cuánto? Está dura. No hubo tiempo. Se nos van a dejar alguna de las... Está dura de digerir. Sí. Igual lo dejo para la gira, el chiste. ¿Está bien? Ahí está. Para la gira después. Sí, sí. Hay que macerarlo un poquito. Como decía Tulipano. Decía Tulipano siempre decía, cuando el chiste era malo, le decía, ¿podés hacer este chiste? Está bueno, lo dejamos para la gira. Un abrazo para Andrés Tulipano. Ni total, ni total. ¿Qué pasó? Feliz Navidad. Feliz Navidad. El arbolito, los chiliboros. Papá Noel. No está. Un Papá Noel, clasista y mala onda, despedido por sus respuestas a los niños. Ah, qué feo. La mamá de una familia brasileña que visitaba un centro comercial en San Pablo, contó que cuando uno de sus hijos le contó a Papá Noel del shopping que quería una patineta eléctrica, el hombre le dijo, ¿pero cuánto gana tu padre? Ay, qué horrible. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cuánto gana tu padre? ¡Oh, oh, oh, oh! Ese no es un regalo que se corresponda con tu realidad. Le dijo, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Ay, por favor! Curi, está bien. No, no puede ser. Está bien, ubicate, nene. ¿Qué? No. Ubicate en la góndola. No, no. No, no. Ubicate, nene. Rompe la ilusión al niño, el niño le va a pedir a Papá Noel, no a sus padres. ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? ¿Qué horror? No, no, no. ¡Ay, qué horrible! Le faltó tacto a ese Papá Noel. Ah, a portarle el ilusionante que después no le ven al chiquitín las cosas, ¿entendés? Decirle las cosas como son. Mirá, nene, acá hay clases sociales, como todos lados. Y tú sos de la de abajo. Tú sos de la de abajo. Ay, qué papá Noel. ¿Ya está? No, no, desastre. ¡Qué horror! ¿Cuánto gana tu padre? Dale. Este, bueno, y a otro niño le dijo, fue el hermano del otro niño después, y al otro niño le dijo, pedí un celular y le dijo, olvídalo. ¡Ay, por favor! ¡Qué horrible! ¡Oh, olvídalo! Después, cuando sea grande, vas y lo robás, como todos. ¡No, mamá! Este Papá Noel es como el Pepe Mujica, ¿entendés? Ay, por favor. Claro, es como el Pepe Mujica, viste, que siempre está contra el consumismo. Claro. Es por eso. Y dice que el Pepe siempre está a comprar lo que se necesita, no sé qué. Entonces sería el Pepe Noel. Pepe Noel. Ese, botija, ¿pa' qué te vas a comprar esas porquerías que no te sirven pa' nada? No jodas. Solo consumir y consumir. Andá a jugar a la bolita y no rompa los pinotos, ¿está? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Eso, Papá Noel era lo de antes. ¿Dónde fue eso, sabe? En Brasil. En Brasil. En Brasil, en San Pablo. Monté, ¿alguna vez le pidieron a los niños de con ustedes a Papá Noel, le pidieron algo raro así? Me pidieron cosas raras, sí. Me pidieron cosas raras. Pedían cosas raras. ¿Sólo niños o algún adulto o alguna chica? ¡Ah! ¡Ah! Yo por eso pregunté quién se sentó, porque capaz que... ¡Ay! Pasaron grandes también. ¡Coco, no, no! Pasaron grandes también. No, no, no. Es por ahí, no, es por ahí. Pero ¿qué le pedían? ¿En qué le pedían? Ah, ¿algún chiquilín grandecito me pedía cosas? ¿Cosas qué? Una cuponera en la Nápoles. ¡Ah! Cosas por el estilo. Cuca está arrepentida de lo que te preguntó. No, 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 ella se está imaginando cosas. No, no, ella se está imaginando cosas. No, no, ella se pidió alguna cosa rara, alguna niñita de Papá Noel. Si le pidieron. No sé qué pidió ella, Papá. ¡Ah! ¿Qué pidiste alguna vez algo raro? No, 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 si por eso se recibió algún pedido raro de alguien, capaz que no de niño, pero de abuso. Recalculando. Bueno, bueno. No, pero... Por ejemplo, la vista, los patines. Claro. Sí. ¿La qué? No sé, pero eso no es raro. ¿Qué es raro? No, pero... Eso que tiene de raro. ¿Qué es raro? Pero ¿qué sería raro? Ahí está. Y bueno, la punta a proponer a lo de Naná es raro. Definamos raro. Profundicemos un poco más. ¿Qué sería raro, Sangaro? Algo que no se encuentra, por ejemplo, en un shopping. No sé, algo. Ahí está. No, es no. Estoy pensando y no se me ocurre. 18 de julio. Estamos dando mucha vuelta. Estás todas tomadas a cabecitos de puta. Porque mirá que yo, que estoy pensando y no se me ocurre, yo no sé qué estará pasando por ahí, ¿me entendés? No, no sé. ¿Qué puede ser? Pero Papá Noel eran los de antes, ¿o no? Papá Noel eran los de antes. Porque vos le pedías algo, por ejemplo, le decía, Papá Noel, quiero el Atari. Decía, yo siempre decía lo mismo. Quiero un Atari. ¿Qué es el Atari? El TV Gay. El Atari. El Atari. Qué grande el Atari. El TV Gay lo tenía. Pero yo quería el Atari. ¿Y te lo dejó? Y iba, por ejemplo, a esos Papá Noeles y le decía, Papá Noel, lo que quiero es el Atari. Hace años que te lo estoy pidiendo. Sí. ¡Ho, ho, ho! Atari. Y te anotaba, ¿viste? En un papelito. Y está, y te dejaba contento. Después del día de Navidad te traía un par de medias y un micado. Lo que pudo conseguir, claro. Y la típica. Después le decías a tu padre, pero yo le pedí una cara. Está agotado. Claro. Este es el mejor Papá Noel. Te ubica en tu lugar. Mirá, Atari no es para vos. Ay, no. Es para los... Para vos es un micado, el par de medias. Un trompo. Y a mí me encanta porque el jojo suaviza todo lo que dijo. Suaviza todo lo que dijo. Claro. Señoras y señores. ¡Ho, ho, ho, ho! Caballero, caballero, esto me tumba y me tumba. Apenas sintió la tonta, todo el mundo se fue derrumba. ¡Vamos!